Bienvenidos mis hermanos, los saludo y espero que estén muy, muy bien. Con la gracia de nuestro Dios en sus vidas, esta noche tenemos un contenido sumamente especial. Nos hacemos acompañar de una hermana, amiga, una persona que ustedes conocen, de seguro la mayoría de ustedes conocen. Una de las voces más dulces en la radio católica, en la televisión católica, nuestra hermana Isaura Amparo nos acompaña. Pero tú no puedes perderte como ella abre su corazón y comparte sus experiencias personales, espirituales con nosotros. Y también todo lo que ha vivido a lo largo de este caminar en esta vida de fe y en este servicio en la iglesia. No puedes perdértelo, nuestros segmentos acostumbrados y muchas otras cosas más. Así que yo te invito a hacer una promesa conmigo, quedarte ahí y disfrutar de cada uno de nuestros segmentos. Así que no te muevas, que en breves instantes estamos juntos y comenzamos. Bienvenidos nuevamente mis hermanos, con muchísima alegría en el corazón, como Dios hace las cosas, las hace perfectas en su tiempo y en su momento. Yo había planeado por mucho tiempo hacer una entrevista con esta hermana y yo decía, ¿Por dónde es que la agarro? Porque yo la conozco, porque tenemos proyectos juntas, porque es una mujer que tenemos muchas cosas afines en las cosas que nos gustan. Y yo decía, ¿Cómo es que lo voy a hacer? Pues llegó el momento. Dios nos unió, buscó el momento, buscó la razón y todo. Yo no voy a decir mucho, porque es la voz más dulce en la radio católica. Es una mujer entregada a la obra de Dios, es un rostro que cuando ustedes lo vean yo dudo mucho que alguien no la conozca o que alguien tal vez no haya visto su rostro, pero su voz de seguro que sí. Yo me enorgullezco de poder sentarme a conversar con mi hermana, con mi amiga Isaura Amparo León. Ay, bendito Dios. Pues qué alegría Hermis, el tiempo de Dios es perfecto y desde que iniciaste este hermoso proyecto de vida integral, habíamos hablado de cuando se pudiera dar esta oportunidad y justamente el Señor lo tenía como guardadito para que sea en este momento que estemos por aquí. Y yo feliz de estar de este lado. ¿Qué se siente estar ahí? Es difícil, es difícil estar de este lado, no tener el control como normalmente nos toca en la radio, pero qué alegría. Yo vamos a conversar entre amigas. A conversar entre amigas, tú y yo solita, ahí no hay nadie. No, no, tranquila. Solita es nosotras. Mire, Isaura, aquí hay unas notitas, pero no tienen mucho que ver contigo, porque yo solo noté como dos cositas. A ver, cuéntame. Porque yo le decía al Señor, Señora, ella es una mujer de Dios, vive para ti, vive para servirte. Mucha gente te habrá escuchado por años, ¿verdad? Ya que llevas en la radio, pero no mucha gente conoce tu testimonio. No mucha gente conoce a la Isaura, que es un ser humano completamente normal. A la Isaura que se cae, que se derrumba, que llora, que se lamenta, que probablemente, no lo sé, ya nos contarás, llega a los pies de Jesús y a reclamarle, a decirle, Señor. Entonces, yo quisiera comenzar, como tenemos un poquito de tiempo, esta noche es toda tuya. Ah, perfecto. Yo quisiera comenzar, para que tú compartas con nosotros, cómo tú te acercas a Dios, porque para permanecer de la manera que lo has hecho, yo creo que a muchas hermanas y hermanos que están conectados, que nos ven, sería muy valioso escuchar cómo tú llegas a los pies de Cristo. Claro que sí. Bueno, pues, de manera particular, yo nací dentro de un hogar católico, o sea, yo he sido católica toda mi vida. Y recuerdo de esta niña, donde nací, como mi abuela, era quien me llevaba a la iglesia. Y nosotros teníamos una doble tanda, porque allá teníamos que ir a la iglesia y ver la misa a través de la televisión. ¿Las dos cosas? Con el Padre Soto, sí, claro. O sea, yo crecí viendo la Eucaristía en Certebe con el Padre Soto. Entonces, digamos que siempre he estado dentro de la iglesia, no conozco otra cosa, no conozco otra parte. Y ahí la importancia de inculcar en nuestros hijos el amor a Dios e inculcar a nuestros hijos la fe. Entonces, pero ya con conciencia, porque cuando tú eres niño, papá y mamá es quien te lleva, o en mi caso mi abuela es quien te lleva a la iglesia. Pero ya con conciencia, cuando yo, pues, era adolescente, tenía unos 12 años, recuerdo que tenía una amiga que estábamos haciendo la catequesis para nuestra primera comunión. Y ella, luego de la catequesis, ella era como dos años mayor que yo, y ella tenía 14. Luego de la catequesis, ella iba a un grupo de jóvenes que se llamaba Renacer en Cristo, de mi parroquia San Roque González. Entonces, yo recuerdo que yo siempre quería ir, pero ¿qué pasa? En los grupos de jóvenes de pastoral tenían edades para tú poder entrar. Hasta que un día yo le dije que me llevara, yo fui como invitada a ese grupo, y me llamó la atención tantos jóvenes reunidos con tanta alegría. Si hay algo que, mira, hasta me emociona en recordarlo. Era la alegría, la alegría de todos esos jóvenes que estaban ahí reunidos cantando. ¿En tres edades? No, eran mayores, o sea, eran de 17 en adelante. Digamos que yo era la más pequeña. Y luego que voy al grupo, ellos dicen, mira, esto no es un grupo de adolescentes, es de jóvenes. De hecho, muchos de los temas que tratamos y esto. Pero yo siempre he sido una niña muy despierta, y siempre he estado entre más adultos que yo. De hecho, mis amigas son todas más adultas que yo. Siempre he tenido como más madurez. Y ellos lo sometieron a votación para que yo me quedara, porque ellos vieron que yo era muy despierta, que yo participaba. Y yo tenía muchas ganas de estar ahí. Y ahí fue donde, por conciencia, por elección. Perdóneme que te interrumpa, pero para seguirte. ¿Tú sentías ese deseo tal cual? ¿Cómo puedes expresar qué te movía? ¿Cómo identificar esas ganas de buscar de Dios? Porque cuántos muchachos, mujeres que nos escuchan, yo también tenía ganas de buscar de Dios. Pero no han permanecido, no llegó el toque, algo no sucedió, que sí se dio contigo. Mira, por eso es que tenemos que cuidar mucho el testimonio que damos. Porque tú, con tu testimonio, te evangelizas. Decía San Francisco de Asís, predique y cuando sea necesario, usa las palabras. Y ellos no me hablaron directamente a mí, sino que yo veía en ellos esa alegría, ese fervor, esa hermandad del grupo. Y yo decía, yo también quiero de eso. Qué lindo, qué lindo. Yo también quiero de eso y también ese mismo deseo de pertenencia, de tener un lugar donde tener personas afines. Yo decía, pero yo tengo mucho en común con la gente que está aquí. Entonces, es esa parte. Y es como dice en el Evangelio, cuando Jesús se encuentra con los discípulos de Maús, que Jesús le pregunta, oye, y es que no ardía su corazón al escuchar, al escucharme hablar. En nuestro corazón hay algo cuando Dios nos habla, que muchas veces esa voz nosotros no la escuchamos. Pero hay algo que nos llama, que nos emociona, que nos... Tú la escuchaste en ese momento. Yo la escuché en ese momento. Yo dije, yo quiero de eso. Yo decía, yo quiero de eso. Yo quiero sentirme como ellos se están sintiendo. Yo quiero vivir esa hermandad que ellos están viviendo. Y ahí es donde yo entro al grupo Renacer en Cristo, que para mí ha sido y es el pilar de mi fe. De los pilares de mi fe fue entrar a ese grupo. Ahí yo duré casi más de 10 años. Ahí crecimos juntos, lloramos juntos, enfrentamos retos juntos. Y fueron muchos años, lo cual pertenecía a mi grupo de jóvenes y luego ya la pastoral juvenil de mi parroquia. Pero es de ahí donde nacen. Mira que interesante algo que tú dices, Isaura. En uno de los programas anteriores yo hablaba de la alegría del cristiano. Yo hablaba de que el cristiano tiene que estar sano para sanar. Porque comunicar a Dios hasta ponía un ejemplo. Mira que hermoso lo que tú dices. Tú llegas ahí siendo una niña y a ti nadie te hizo la gran prédica. Te evangelizó la alegría que viste en aquellos y eso te contagió. Así es. Yo decía, yo quiero eso. Y eso te tiene aquí de pie. Claro, y eso me tiene de pie. Mi grupo, mi formación en la fe, mi grupo de jóvenes, nos preparamos juntos. Hicimos la confirmación juntos. Crecimos juntos y la Isaura que ustedes escuchan a través de la radio es fruto de Renacer en Cristo. Que justamente nuestro lema era Renacer en Cristo, fruto de una misión que nunca terminará. Y esa misión no ha terminado porque los frutos están. Donde quiera que tú ves uno de los muchachos de allá de Renacer, yo que llegué a coordinar el grupo me llano de orgullo. Y digo, los frutos están aquí. Mira, esos son frutos de Renacer en Cristo. Y esa es la importancia de los grupos juveniles en las parroquias, de llevar a nuestros jóvenes y presentarle a ese Jesús auténtico, ese Jesús alegre, a ese Jesús que sale a nuestro encuentro, que nos busca y nos da la verdadera alegría. Y eso fue una parte importante de mi testimonio. Y Isaura, me quedo con eso, mis hermanos. Tus comienzos, si bien es cierto, naciste en una familia católica, pero muchos nacen así. Yo no tengo el privilegio, yo conocí a Dios de adulta, pero se apartan o no encuentran a Dios, a un Dios estando ahí. No porque no esté, sino porque no lo ven. Tú tienes el privilegio de encontrar a Dios y de seguir adelante. Pero pudiéramos pensar, bueno, lo tenía todo ahí. Padres de fe, un grupo de oración. Es como que todo estaba en bandejita de plata. Pudiéramos pensar para guiarte en la fe. Yo sé que no es así, porque la vida de fe para nada. Claro. ¿Cuáles son esos momentos, entonces, después de tu conversión, en donde tú comienzas a vivir tu conversión y a encontrarte con esos retos del cristiano propiamente que puedas compartir con esta audiencia? Claro que sí. Mira, dentro del mismo grupo de Renacer en Cristo, al yo entrar siendo adolescente, tú estás en esa lucha de descubrirte y de forjar tu identidad. Claro. Entonces, en un momento, pues yo también tuve esas crisis de identidad de quién era yo y de por qué ciertas cosas de mí que yo no veía, que no me gustaban, que no me gustaban. Lamentablemente, vivimos en un mundo donde hay estereotipos que tú tienes que entrar dentro de esos estereotipos. Y, por ejemplo, yo sufrí mucho en mi adolescencia con temas de sobrepeso y el tema del bullying, ¿verdad? Que no se llamaba bullying en ese entonces, pero era lo mismo. Digamos sobrepeso, o sea, no era que tenía niveles de obesidad, pero sí, dentro de mis amigas, yo era la más gordita. O sea, nunca he sido flaca. Pero en la adolescencia eso da duro porque las personas son muy crueles. Entonces, yo sí sufrí esa parte. Y tuve que luchar primero con aceptarme, aceptarme como soy, con mis virtudes, mis defectos. Y cuando yo aprendí a amar la creación de Dios, porque yo soy una creación de Dios, y aprendí a amarme como una creación de Dios, pues se fueron todos esos complejos. Todos esos complejos se fueron. Entonces, empezó a desarrollarse ese amor y esa identidad de que yo sé quién soy, como una canción que dice, y ahora yo sé quién soy. Y la razón por la cual estoy en este mundo, la canción dice, Dios le dio a mi vida un valor profundo cuando me creó. ¿Tú cantas? No, yo no canto para nada. Porque eso sonaría precioso. Yo se la puedo recitar. La canción dice, y ahora sé quién soy y la razón por la cual estoy en este mundo. Dios le dio a mi vida un valor profundo cuando me creó. Me vas a explicar eso, porque eso no se puede quedar así. Eso es demasiado hermoso y demasiado profundo. Y descubrir algo como esto. Pero mi productora me ahorca, porque yo suelo pasarme como que no la veo. Vamos a una pausa, mis hermanos. Mira, esto está buenísimo. Yo, que la conozco un poco, estoy así, como muchachito con juguete nuevo, escuchándolo. Esto enriquece nuestras vidas. Así que no se mueva, busca su bebidita favorita y nos despegamos unos breves instantes. Ya nos vemos. Y estamos de regreso, mis hermanos, ansiosos por seguir escuchando a nuestra hermana Isaura. Con ese testimonio, que si bien es cierto que comenzamos desde su niñez, pero ya nos va marcando y nos va diciendo, primero los valores que hay que ir inculcando. Y segundo, que esta mujer que vemos ahí sentada, completa y derecha, no fue porque surgió así, sino que se fue forjando a madrazos, a tablazos, a rodillas. Y ella justo nos decía, ese momentito en el que ella había sufrido un poquito de sobrepeso y tenía ciertas situaciones con sus amigos y sus compañeros. Y entonces recibe una palabra, ¿verdad? Que nos la decías y en ese momento ahí nos quedamos. Mira, esa palabra Hermes me marcó porque de hecho, ahora que hago conciencia y me hace sentido, hace un año yo me certifique como coach y como coach te invitan a preparar tu propuesta de valor. Y dentro de mi propuesta de valor es que yo quería ayudar a la gente a encontrar su propósito de vida. Y es justamente porque eso ha hecho la diferencia en mi vida. Entonces usted decía de que nosotros tenemos que cuidar mucho en cómo nos dirigimos a los demás y las palabras que le decimos, porque eso suelen herirlo. Yo vivía dos entornos completamente distintos. El entorno donde yo estudiaba, que sí, ahí eran cosas muy propias de la edad y del colegio, donde te relajaban mucho, te comparaban mucho. Y vivía un entorno tan saludable que fue justamente lo que hizo la diferencia, que era el entorno con mis compañeros de grupo. ¿Me entiendes? Entonces, gracias a Dios, todos estos problemas que tuve, que hasta con mi salud en un momento se vio comprometida, pues me ayudaron primero a aceptarme, segundo a saber que... ¿Cómo hiciste ese proceso, perdón Isaura, no lo quiero dejar pasar? Ese proceso de autoaceptarte, comenzar a amarte y... ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo puede una chica que nos está viendo, que tal vez está viviendo lo mismo, hacer eso? Mira, como dice en una de mis conferencias, todo comienza con Dios. Él es quien hace la diferencia. Y la única manera de encontrar nuestro propósito y nuestra identidad está en Dios. O sea, ir a la iglesia, estar en el grupo, fue lo que hizo la diferencia. Porque cuando tú conoces a Dios y te das cuenta de lo importante y valioso que eres, que tu valía no depende de lo que los demás digan de ti, sino de lo que Dios dice de ti. Potente eso que estás diciendo. O sea, tú no eres lo que la gente dice, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y Dios dice que eres amada, que fuiste creado a su imagen y semejanza. Dios dice que tú eres valioso, que tu estima sobrepasa el de las piedras preciosa. Y cuando tú dejas de creerle a la gente y empiezas a creerles a Dios, ahí inicia todo el proceso. Eso fue lo primero, estar cerca de Dios. Buscar a Dios. Si tú estás pasando por una situación similar de crisis de identidad y de propósito, tienes que buscar a Dios. Número dos, tu círculo con quienes te rodean. Tener este círculo tan sano y este círculo de apoyo donde yo recibía amor, cariño, aceptación. Donde además los temas que trabajábamos nos ayudaban a forjar nuestra autoestima. Pues justamente eso fue sumamente importante. El círculo con el cual tú te rodeas. Tener un círculo de apoyo que te pueda acompañar en ese proceso. Y tercero, pues tomar la decisión, porque a veces nosotros nos quedamos en la circunstancia, en el dolor, en el problema o en lo que el otro dice. Y empezar a ser Isaura. Aceptarme como soy, como Dios me creó. Y cuando tú empiezas a quererte y empiezas a amarte como lo que eres, una creación de Dios. Señores, miren, todo cambia. Y hasta la percepción que los demás tienen de ti cambia. Porque cuando tú le permites a otro y le das la autoridad sobre ti de que te haga sentir lo que ellos quieran. Pues entonces ahí eso pues afecta tu autoestima y hay una falta de amor propio. Cuando yo empecé a amar a Isaura y a ver las cualidades que tenía Isaura. Y las cosas que mucha gente a mi alrededor veía, pero que yo no la veía. Como por ejemplo el tema del don de la voz, de la palabra. Yo sí, siempre desde pequeña, yo sé, yo jugaba a presentar con un palito de naranja y una naranja. Y jugaba a que papi cuando reparaba el electrodoméstico en el campo, yo le decía, papi, cuando tú lo vayas a cerrar, llámame porque yo quiero estar dentro de la radio. O sea, eso siempre me gustaba. Pero sí, ok, normal, como una niña jugando. Pero cuando el otro te dice, oye, pero tú tienes muy bonita voz, oye, pero tú hablas con mucha soltura, te desenvuelves muy bien. Pero eso no siempre uno lo cree así, es el otro. Entonces cuando tú empiezas a amarte, tú empiezas a ver tus cualidades, a potenciarla, a desviar tu mirada de tus imperfecciones. Porque nadie es perfecto, todos tenemos imperfecciones. Y ahí, señores, eso se transmite, eso tú lo transmites a los demás. Es tan potente lo que dices. Yo quisiera dejarte ahí hablando una hora, pero si no, no toco las preguntas que tengo aquí. Dale, dale. Que tengo aquí. Me voy quedando con cómo conoces a Dios, cómo certificas de manera testimonial que la alegría contagia, que a Dios se comunica de una manera tan efectiva con la alegría. Me voy quedando con identificarte con Dios, con poner a Dios como primer lugar, el que llena todos los vacíos, la única manera de encontrar el propósito de tu vida. Hablas de una manera magistral también, porque se nota, hermana mía, la formación, se nota no solo la unción de la mujer de Dios, sino lo capacitada que estás en estas áreas. Ahora, en medio de todo eso, esa mujer que conoce a Dios, que se prepara, en medio de todo eso, tiene que haber habido caídas. Uf, muchísimas. ¿Cuál es esa caída que te derriba, esa caída en la que probablemente quieres tirar la toalla? ¿Cuál es ese momento de quiebre que probablemente es el mismo que alguno de nuestros hermanos está viviendo y dice, de esta no me paro? Y probablemente sí te paras. Mira, coincidencialmente todos mis puntos de quiebre tienen que ver con el tema de la salud. Digamos, ese es como mi talón de aquí. Y no parece, uno te ve y te ve súper sana. Mira, cuando yo trabajaba en la emisora allá, en el año 2011, 2012, 2011, ya yo tenía tres años en la emisora, yo estaba en uno de mis mejores momentos, trabajaba en otros medios también, tenía como tres trabajos. En dos emisoras seculares y trabajaba los fines de semana en un programa de televisión muy conocido, en la parte de atrás. Yo también estaba en la universidad. O sea, yo tuve la oportunidad de, desde que entré a la universidad, comenzar a trabajar. Y mi proceso de la universidad tardó mucho más que mis compañeros. El que se dedicaba a estudiar a tiempo completo, primero yo por necesidad tenía que trabajar, porque la única manera de costear mis gastos de la universidad y de ayudar en mi casa, yo tenía que trabajar. En el 2012, mi salud se vio muy comprometida, yo fui ingresada de emergencia por una fiebre. ¿Una fiebre? Una fiebre. Cuando, en medio de ese proceso, me dicen, no, usted no tiene fiebre, usted tiene, primero que tenía una infección en los riñones, la infección de orina. Después, resulta que tenía dengue, pero después no era dengue, era dengue hemorrágico. Después, que del dengue hemorrágico era un derrame pleural. O sea, mis pulmones se llenaron de líquidos. ¿Todo se fue como...? Sí, todo se fue agravando, así unos tras otros. Yo duré casi un mes y medio interna. Y mi salud se vio muy comprometida en ese tiempo. Y fue un momento de mucho dolor, fue un momento, dolor físico. Fue un momento donde yo veía sufrir a mi familia. Mi familia no paraba de llorar. Mis amigos, desde que entraban a la clínica, yo decía por dentro de mí, yo me tengo que estar muriendo, porque todo el que viene aquí, desde que me ve, se van a llorar. Y en ese momento de dolor, en ese momento de mucho cuestionamiento a Dios, de hecho, yo le llegué a reclamar a Dios, Señor, pero yo te sirvo y siempre te he servido. ¿Por qué tú permites tanto dolor? Porque fue mucho dolor. Yo no podía respirar, yo tenía que tener ahí para poder respirar. A mí me daban unas fiebres que de madrugada tenían que entrarme debajo de agua, el dolor físico. O sea, era una cosa horrible. En ese momento, en ese proceso, que yo cuestioné mucho a Dios, y fue un momento duro, muy duro. Recuerdo que se hizo realidad de lo que dice la palabra, de que nada nos sucede a los que aman a Dios sin un propósito. Todo es para nuestro bien. En medio del dolor, la desesperación, y yo estaba tan mal que mi sistema inmunológico estaba comprometido totalmente como el de una persona con VIH. A mí me hacían estudios internacionales. ¿Qué edad tenías en ese año? Yo tenía, bueno, 2012. O sea, me refiero si estabas mucho más joven o si fue ya en la etapa adulta. Claro, yo mucho más joven. Estamos en 2012, quiere decir hace 10 años. Yo tenía 24, 25 años. No queremos contarte la edad. Solo se paralelizó. Ay, mi edad es pública, todos lo saben. No, yo tenía 25, 25, 26 años por ahí. O sea, que eras una jovencita con una salud tan deteriorada. Entonces, ese momento de mucho cuestionar a Dios pasó algo muy especial, una noche de oración. Todo el mundo oraba, la emisora, eso era el día entero todo el mundo orando, la gente llamando. Esa clínica, ese teléfono no dejaba de sonar y todo el mundo orando y mandando mensajes. Y una noche peleando con el Señor y cuestionándolo, el Señor me empezó a mostrar cuál era el propósito tras todo esto. Número uno, yo había descuidado mi salud y mi alimentación por estar envuelta en tantas cosas. Yo no comía, yo comía a cualquier hora y por eso obviamente me hiciste en mi monológico. Me estás predicando, hermana. Pues mire, yo comía a cualquier hora. Y a veces ni me acordaba si había comido o no. Dios mío. Entonces, yo tenía tres trabajos. Salía uno a la 12, la 12 cogía para otro, cogía para otra emisora. Y tres trabajos y la universidad. O sea, yo estaba sumamente envuelta en muchos compromisos y tenía un desgaste físico enorme. Y nosotras las mujeres tenemos el mal hábito de pensar que somos superpoderosas y que todo lo podemos. Pues entonces, ahí pasó eso. El Señor me dijo que yo había descuidado mi cuerpo, que era templo del Espíritu Santo. Y como parte de cuidar el cuerpo era cuidar la salud, cuidar la alimentación. Eso era uno. Número dos, en ese tiempo, yo no veía a mi familia. Mi casa se había convertido en un hotel. Yo iba a dormir y me levantaba el otro día y a veces ni veía a la gente. Porque cuando llegaba estaba dormido. Y cuando me iban estaban dormidos. O sea, yo no veía a mi familia. Eso fue otra cosa que Dios me mostró en ese tiempo. El Señor me mostró también de que nadie puede hablar de Dios sin haber conocido a Dios en todas sus dimensiones. Yo conocí a ese Dios sanador. Ese Dios que obra lo imposible. Cuando todo el mundo pensaba, mucha gente con ese cuadro fallece. Porque un derrame plural donde mis pulmones estaban llenos de líquido. Yo no podía respirar. En ese momento podías fallecer. Que gracias a Dios, una pequeña tos y unos angelitos que el Señor puso. Mi querida doctora Katia que hemos hecho una relación de amistad. Y unos doctores muy de Dios que el Señor puso en ese momento. Descubrieron el derrame plural. Porque quizás si no lo hubiesen descubierto, yo no estuviera aquí contándolo. Y ese fue un momento de quiebre para mí. Un momento de prueba muy difícil. Claro. De tú ver a tu familia sufriendo por ti. Y al final, cuando el Señor restableció mi salud. Que tuvo que esperar mucho tiempo. Porque los estudios que me hicieron eran a nivel internacional. Había que esperar los resultados. Y gracias a Dios, todo salió bien. Y mi salud fue restablecida luego de un mes y pico. Yo empecé a valorar las cosas sencillas. Como yo le decía al camillero. Cuando me llevaban a hacer análisis. Yo le decía, por favor, sácame al sol. Ay, Dios mío. Yo quiero que me dé el sol. Yo quiero mirar a la calle. Porque donde tenía, donde estaba. Lo que tenía era como una casa detrás. Y yo quería ver el cielo. Yo quería salir. Y esas cosas como tan pequeñas. Que a veces dejamos pasar desapercibidas. Empecé a valorar todo eso. A valorar la vida. A valorar a mi familia en toda su dimensión. A valorar a mis compañeros. De la emisora que siempre estuvieron ahí. Y recuerdo que. Cuando me dieron de alta. Que había que pagar. Yo no tenía dinero para pagar. Wow. Y. Y no me dejaban salir. Préstame una, Paola, por favor. Porque tenía más de. Tenía casi un mes y pico. Imagínense. Hasta dónde llegó esa cuenta. Claro. Imagínense, Raiza. Y recuerdo que. Raiza y Fior. Que eran las administradores del emisor en ese momento. Siempre estaban ahí. Estaban muy contentas. Porque me iban a dar de alta. Y me llamaron. Ya saliste. ¿A qué hora te vas? Digo yo. No, no me puedo ir. Y me dicen por qué. Y cuando yo les dije. Me dijo. No te preocupes. Manda a tu papá. Y sentir esa cercanía de mi familia, de Vida FM, que siempre he estado. Muchos de mis compañeros que estudiaron periodismo conmigo. Y se han destacado en muchísimas áreas en medios circulares. A veces me preguntan. ¿Y cómo que tú puedes tener tanto tiempo en un lugar? ¿Tu casa? Yo tengo 13 años. Mi casa, no mi familia. Mi familia. Claro. Y toda esta situación, Hermi, sirvió para darme cuenta lo afortunada que era. Cómo estaba desaprovechando las oportunidades que Dios me estaba dando. Y para que empezara a valorar lo que realmente era importante. ¿Qué es importante ahora en la vida? Yo ahora te admiro más. Si te quería, te quiero más. Te llamaba mi amiga y compañera de proyectos y demás. Ahora te respeto más. ¿Qué es importante para Isaura ahora? La vida. Estar vivo es un privilegio. Y solamente cuando tú te ves con tu vida comprometida, tú te das cuenta de lo privilegiado que eres. Yo me despierto y allá me dicen, ¿cómo es que tú llegas todos los días así y que tú no tienes problemas? Digo yo, muchísimo. Pero tú no sabes lo privilegiada que yo soy de estar aquí y decir buenos días con Jesús cada día. Y de estar viva y de respirar y de tener una familia, de tener una familia. ¿Cómo ves a Jesús ahora, Isaura, después de todo esto? Yo veo a Dios como ese Dios cercano, como ese Dios poderoso para el cual no hay nada imposible. Yo veo a Dios como ese Padre, como un Padre que muchas veces nos corrige, que no nos da todo lo que le pedimos. Como ese Padre que sabe darnos lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, no que cumple nuestros caprichos y nuestros deseos. Y yo veo a ese Dios que siempre ha estado ahí conmigo, que siempre me ha hablado a través de cada circunstancia, aún las más difíciles. A través de las pequeñas cosas, ahí está Dios. Y te puedo decir que no todo es color de rosa, que es muy difícil, que han sido muchas luchas, que han sido muchos tropiezos, que han sido muchas caídas, muchos momentos de debilidad. Que si no fuera por la fe, yo no sé dónde estaría. Ustedes, mis hermanos, mis hermanas, nosotras somos mujeres que estamos al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, que amamos a Dios. ¿Cuánta gente que escucha a Isaura todos los días en la radio y escucha esa voz dulce, tenue, que le llega al alma, que los consuela? No sabe todo lo que hay por dentro. Pero eso es el mayor de los testimonios, de que sin importar lo que yo esté viviendo, puedo dar a los demás. Y yo quiero contarte algo. Yo tomé una decisión, y lo comentaba en estos días en uno de los temas que imparto. Y yo tomé la decisión de que mis circunstancias no iban a determinar cómo yo iba a vivir mi vida. Y me pasó algo muy especial, y fue justo contigo. Tú y yo nos juntamos a hablar, teníamos mucho tiempo que no hablábamos, y yo te conté todos los procesos que había vivido, que tú me decías. Pero yo te veía bien, yo te veía feliz. ¿Cómo es capaz? Y mucha gente me ve bien y feliz, y no sabe lo que hay detrás. Hace justamente tres meses yo pasé otra prueba muy difícil, muy difícil. Yo recibí la noticia en abril de que estaba embarazada. Es la primera vez que lo digo, yo creo que la gente ahora que se va a enterar. Yo recibí la noticia de que estaba embarazada. Una noticia que llenó de alegría a mi familia. Tus niñas. Y mis hijas, sobre todo, estaban felices, porque anhelábamos un tercer hijo. Y de hecho cambió mis proyectos. Uno de los planes que teníamos en común, del viaje a los santuarios marianos, y muchos otros planes. Ese embarazo me llenó de alegría, inmediatamente me entero, como cualquier madre que se entera que está embarazada, comienza a prepararse, a cuidarse, y a visitar los médicos. Yo, desde el segundo mes, había cosas que no estaban como normal dentro de ese embarazo. O sea, todo mi proceso de embarazo estaba bien, todo estaba bien, todo estaba bien. Pero ya yo tenía ocho semanas y no se veía embrión. Llega la novena semana, la décima semana. Cuando me toca hacerme sonografía casi a los tres meses, pues todavía no hay embrión. Y la doctora me dice, Isaura, todavía no hay embrión. Algunos médicos esperan un poquito más. Podemos esperar un poquito más porque todo está bien. Tu saco gestacional está bien. Yo tenía todo mi proceso de embarazo bien. Y me dice, si tú quieres, podemos esperar. Y yo oré y le decía, Señor, lo que tú digas. Y yo dice, doctora, si no me afecta en mi salud, yo quiero esperar. Yo tenía tres meses y medio. Yo tuve licencia. Ahora la gente va a entender porque yo tuve licencia médica. Ahora van a entender muchas cosas. Ahora va a entender muchas cosas. Yo tuve licencia médica y yo estaba muy mal. Yo tenía mucho sangrado. Estaba sangrando casi todos los días. Tenía amenaza de aborto. Y recuerdo en mayo, justo en la Semana de las Madres, me hacen mi última sonografía ya para determinar. Y ya casi con cuatro meses me dice la doctora, mira, el embarazo no es viable. O sea, no hay bebé. Ustedes no se imaginan lo difícil que es recibir una noticia. O sea, no hay bebé. Yo tenía mi panza. Mucha gente decía, tú estás gorda. Yo estaba vacía. Y yo, tú estás gorda, tú, en la cara se me notaba. Y, pero el bebé no se ve desarrollado, el embrión. Y lamentablemente tuvieron que hacerme el grado. Eso es lo más difícil que una mujer puede experimentar. Entrar a un quirófano, hacerse un proceso para aquello que te daba tanta ilusión. Tanta vida. Date cuenta que tú ibas a salir con las manos vacías. Y eso fue hace dos meses, señores. Eso fue hace dos meses. Cierto, casi a poco. En uno de los momentos más importantes de mi carrera, donde yo acababa de lanzar dos programas como coach, tenía 37 personas a las cuales yo estaba acompañando en ese momento. Y saliendo de ahí, yo tenía una conferencia dos semanas después. Que no cancelé y que entendía que el Señor... En la conferencia se llamaba Viviendo una Vida Plena. Imagínate cómo yo le iba a enseñar a la gente a vivir una vida plena después de todo lo que había pasado. Pero todo pasó por algo. Y hoy yo miro atrás y también me doy cuenta de que también a través de ahí, Dios tenía un propósito. Hay cosas que todavía me pregunto. ¿Verdad? Hay cosas que todavía no entiendo. Pero yo sé que había un propósito. Y así es la vida. La vida del cristiano es de caídas, de batallas. Porque Jesús no dijo que no habría problema. Al contrario, dijo habrán problemas, habrán dificultad. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra la carne, sino contra principados y potestades. Pero lo que Jesús dijo fue ánimo porque yo he vencido. Y encontrar fortaleza en ese momento de debilidad, encontrar fortaleza en medio de las pruebas, es la certeza de que tú estás ahí, de que Dios está ahí. Y siempre estuvo y siempre ha estado. Que tú tengas una prueba o un problema no significa que Dios te ha abandoneado, que no está ahí. Ahí es donde Dios nos dice ánimo, esfuérzate, sé valiente. Vamos a ver que Dios nos está enseñando. Cómo Dios te está preparando. Yo hablo todos los días en la radio. ¿Y cómo yo le voy a hablar a la gente de un Dios que sana si yo no he experimentado a ese Dios sanador? ¿Cómo yo no le voy a hablar a la gente de un Dios que perdona? Que restaura. Sí, yo no he sido perdonada y restaurada. Y no he vivido esa misericordia de Dios en mi vida. No hay palabras. Yo creo que tú y yo vamos a tener que hacer una segunda parte de todo esto. Porque si bien es cierto, hay mayor gracia en dar que en recibir. ¿Verdad? Y si bien es cierto, hay un gran mito y es de que los que estamos de este lado muchas personas creen como que tenemos un salvavidas ahí. Como de que nos pasan menos cosas porque estamos, y es probablemente lo contrario, porque bien dice la palabra, si te has decidido a seguirme, prepárate para la prueba. Los que le hemos dicho que sí al Señor, somos muchos más atacados. Tú que me estás escuchando también. Yo me voy quedando con tantas cosas que hasta difícil se me hace, como acostumbro, irla citando todas. Paola me echó señas como tres veces para irnos a una pausa. Pero yo he estado aquí sumergida porque no viniste a predicar, pero cada palabra ha sido evangelizadora en gran medida. Y yo estoy segura que los hermanos que están ahí, y esto se queda en YouTube y se promueve por las redes, esto lo difundimos, porque si no hablamos nosotras, hablarán las piedras. Así que nos vamos a ir a una breve pausa, brevísima, y regresamos en nuestro siguiente bloque, acompañado de este tesoro de ser humano que amo más, que respeto más y que valoro más. Mi hermana Isaura, nuestra hermana Isaura, con nosotros. Y aquí estamos mis hermanos, con mucha alegría, porque alegres hay que estar por encima de todo. Y cómo no estar alegre cuando uno ve una mujer que ha vivido tantas cosas que yo no me imaginaba el recorrido que habías tenido y los hermanos que están ahí tampoco. Yo estoy segura que la gente está sorprendida con la mayoría de las cosas. Todo esto en tu vida ha ocasionado muchos cambios, Isaura. Y antes de que entremos en el momento de oración, yo quisiera que tú me dijeras esa introducción que vas a hacer por los cambios en los que nos vimos movidas y quiero que me respondas esta pregunta que ningún invitado se me va sin multarlo con ella. Si en vez de estar Hermes aquí estuviera Jesús, ¿qué le dirías? ¿Qué harías? ¿O qué le preguntarías? Esas dos cositas, breves, y pasamos a la oración. Bueno, yo creo que sería gracias. Gracias, Señor. Gracias por amarme tanto. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por estar conmigo. Gracias por darme el privilegio de servirte. Gracias por mirarme, escogerme, llamarme. Gracias, le diría. Amén. Amén. Bueno, algo que quieras comentar, que quieras compartir con los hermanos. Bueno, lo que le diría es que hay una cosa que nadie puede quitarte y es la oportunidad de tú elegir tu actitud frente a las dificultades. Si tú decides hacerlo desde la fe, te darás cuenta de que no hay imposibles. Ahora, si decides hacerlo desde la victimización, desde quedarme en el dolor y no confiar, pues entonces ahí te vas a quedar siempre. Pero si decides hacerlo en fe, te vas a dar cuenta de que a todo vas a poder hacerle frente porque realmente Dios es tu fuerza y tu fortaleza. Amén. Recibimos al Ave María que nos lo ponen los chicos, nuestros hermanos aquí. De fondo, yo te invito brevemente, a veces tenemos más tiempo para orar, pero hoy Dios lo quiso así, que el conversatorio fuera eso, ¿verdad? Todo el programa y vamos a aprovechar para que hagas conciencia del momento que vamos a vivir, no importa si es un minuto. En un minuto, Dios puede cambiar tu lamento en baile. En un minuto, Dios puede pararte de esa cama. En un minuto, Dios puede decir a lo que todos los médicos han dicho que no, Dios puede decir que sí, porque la última palabra la tiene Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces, Isaura va a compartir este momentito de oración. La madre está con nosotros aquí, porque donde quiera que se adora el nombre de su hijo, ella está presente. Oremos. Oremos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da este día. y a ti quiero decirte que independientemente de lo que tú puedas estar viviendo, el único que tiene la última palabra es el Señor. Y Él tiene la última palabra en tu vida, en tu matrimonio, Él tiene la última palabra en tu salud. Dios es quien tiene la última palabra. En este día, yo te invito a que tú elijas creerle a Él, pero no solo de teoría, sino de convicción desde tu corazón, de que Señor, yo confío en ti, yo me entrego a ti en esta mañana, entrego a mi familia, y entrego todo lo que soy y lo que tengo. Hoy yo decido confiar en ti, confiar en tus promesas, confiar en tu amor y tu fidelidad, con la certeza de que nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado. Yo he visto la mano de Dios poderoso obrando en mi vida y puedo hablarte de ese Dios para el cual no hay imposibles. Así que yo te invito a que donde estés, tú hagas un acto de entrega, entrega total a Dios, entregándole tu vida, entregándole tu situación, entregándole tu familia, entregándole lo que te aflige, tus proyectos, tus sueños, porque cuando ponemos todo en la mano de Dios, veremos la mano de Dios obrando en todo. Así que confía, cree y espera, porque en los tiempos de Dios está tu promesa. Amén, qué hermoso, qué hermoso, mientras decías en todo, Dios tiene la última palabra. Nos quedamos con esa frase, agradecemos con toda el alma y nos comprometemos todos a orar por nuestra hermana Isaura, que seamos iglesia verdadera, que ustedes sepan que esa mujer que escuchan en la radio, aunque sea una Ave María en el día, en algún momento, ella también la está necesitando de ti, así como ella lo hace por cada uno de nosotros. Yo te agradezco desde tu casa, porque somos casa, esta es tu casa, te agradezco que vinieras, que compartieras, que te abrieras, porque las palabras convencen, pero esto que has hecho arrastra. Amén. Y mueve las almas. Gracias mis hermanos, qué hermosa manera de terminar orando y viviendo cosas como esta. Usted, quédese con nosotros cada sábado, los espero a las nueve de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Comparta esto, estos Reels y videítos, ¿verdad Paola? Que se suben en las redes, que Isaura también le vamos a pasar para que los comparta. Envíelo, usted no sabe a quién usted envíe ese testimonio y le está tocando. Apoyemos, ahí estamos evangelizando. Así que yo me despido con mucha alegría, las redes aparecen aquí debajo, las de Isaura también para que lo puedan seguir con mucho contenido hermoso, espiritual y formativo. Así que hasta el próximo sábado, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!